Es un universo de cosas que podemos hacer, y créanme que les abrimos las puertas con todo gusto. Y ese espacio intercultural es formativo, es científico, es académico. Y eso implica, tenemos profesores de ustedes estudiando en la licenciatura en elnoeducación, pero significa replantearnos cosas como ese término, elnoeducación, es decir, hombres blancos occidentales enseñándole a maestros indígenas a enseñar a niños indígenas. Háganme el favor. Así avanza Unimagdalena en la implementación de estrategias para fortalecer su política de inclusión e interculturalidad con la certificación de 92 indígenas de comunidades aruacas, cogis y huiguas en economía solidaria, emprendimiento y cooperativismo. En primer lugar, darle agradecimiento por esta oportunidad que tuve de asistir en este curso tan importante para poder, digamos, adquirir conocimiento y poder también ponerlo en la práctica, en los ejercicios cotidianos en las comunidades indígenas. Es muy cercana hoy en el momento la universidad, por ejemplo, en el tema del café, en el tema de cacao. Hoy nos toca que avanzar porque la población huiva tenemos cacao, tenemos café, tenemos mochila. Realmente ahorita nos toca que sentarnos a sacarle la marca. Con estas capacitaciones a quienes habitan la Sierra Nevada de Santa Marta, se busca que los pueblos ancestrales tengan la oportunidad de impulsar su desarrollo y así mejorar las condiciones de vida. El curso fue de contabilidad básica. Hicimos unos ejercicios de cómo ellos pueden establecer el costo de sus productos. Tomamos como base, para ese ejemplo, la fabricación de las mochilas. Las cosas que nosotros mismos producimos, como el café, la mochila, la panela y entre otras cosas. Así que si esto les da las herramientas para que constituyan sus cooperativas, para que la gente reconozca lo que significa una nación intercultural como esta, una región como el Magdalena, que tiene una sierra, que tiene pueblos indígenas, Guayú también, pero también en la sabana, y que todos nos podamos reconocer en ese mundo intercultural. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora. 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 ¡Gracias!